Al parecer los tryhards van en aumento, pues Elden Ring ya vendió 20 millones de copias. También hay buenas noticias para los fans de Saint Seiya ya que acaban de anunciar el concierto Pegasus Fantasy en México para este 2023. Y por último te damos nuestra reseña del nuevo Company of Heroes 3. Mi nombre es Nery, eso es Geek News y aquí comenzamos. El equipo de Love Japan finalmente puede compartir con nosotros algo que los fanáticos de Caballeros del Zodiaco han estado pidiendo desde aquel 3 de septiembre del 2022 cuando terminó el primer concierto Saint Seiya pega a sus fantasy a Symphonic Experience y es la segunda parte. ¿Por qué una parte 2? Saint Seiya tiene una de las bandas sonoras más prolíficas dentro del mundo del entretenimiento, no solo del anime, con melodías creadas por el maestro Seiji Yokoyama, quien musicalizó el título por décadas desde 1986. Al tener una biblioteca tan extensa hubo canciones y sagas que era imposible de cubrir en un primer concierto y se escucharán en esta segunda parte. Además de dar a conocer todos los detalles, ve apartando tu calendario el sábado 23 de septiembre del 2023 para la segunda parte de este concierto que se llevará a cabo nuevamente en la Ciudad de México. Se tienen planeadas muchas sorpresas que superarán sin lugar a dudas el primer concierto, así que pronto darán a conocer todos los detalles. Como en el resto de géneros de videojuegos, en los de estrategia existen diferentes sagas dinásticas totalmente icónicas. Entre esos referentes está Company of Heroes, un vistazo a los encarnizados combates de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la saga regresó después de 10 años desde su lanzamiento de su última entrega, un título que quizá no revoluciona la franquicia, pero sí optimiza lo suficiente para ofrecer una experiencia entretenida. El calor del desierto, villa por villa El juego de Company of Heroes siempre se caracteriza por recrear las batallas de la Segunda Guerra Mundial. En las entregas anteriores se cubrieron los frentes occidental y oriental, pero faltaba la campaña del norte de África y el avance por Italia. Company of Heroes 3 rescata los escenarios donde tuvieron lugar las batallas con tanques más célebres y la caída del fascismo. Además, desde una perspectiva puramente de apreciación histórica, presenta a las célebres Africa Corps, al mando del comandante Erwin Rommel. El juego justamente cuenta con dos campañas para un solo jugador, la de Italia, jugando como los aliados, y la del norte de África, jugando como los alemanes. Sin embargo, la diferencia entre ambos no es puramente la del escenario. La campaña del norte de África representa una versión más clásica de Company of Heroes. A través de misiones lineales, con determinados objetivos se reviven las batallas de los Africa Corps. No obstante, la campaña de Italia es donde está lo nuevo de este título, pues es una campaña de estrategia en tiempo real, pero al mismo tiempo con un mapa táctico. Al más puro estilo de la franquicia Total War, Company of Heroes hará al jugador tomar Italia pueblo por pueblo. En cada turno, el jugador deberá decidir los movimientos de sus tropas, qué posiciones asegurar primero y balancear sus ventajas tácticas. Conseguir la victoria calle por calle. Como en juegos pasados de la saga, vuelve la mecánica de cobertura para las tropas. En cada escenario de batallas, la infantería puede cubrirse en trincheras e incluso guarecerse en edificios. Aquí es donde entra la habilidad táctica del jugador para saber cómo maniobrar sus unidades y sacar el mayor partido del terreno. Sin embargo, como en esta ocasión el norte de África juega un papel protagónico, a veces hay grandes zonas descubiertas. Aquí es donde entra una de las nuevas mecánicas, la cual consiste en cobertura móvil con los tanques. Ahora, infantería y unidades blindadas podrán complementarse mejor. Incluso algunas unidades pueden moverse encima de los tanques para más movilidad y cobertura. Respecto a las unidades en sí disponibles, el juego se rige por la dinámica básica de piedra, papel o tijera. Ciertas unidades contrarrestan unas pero son débiles frente a otras. La artillería vence a los tanques, los tanques vencen a la infantería y esta a su vez a la artillería. La mayoría de las unidades tienen un cierto grado de personalización para explorar su potencial. Alguna infantería, por ejemplo, puede optar por equiparse con lanzallamas para mejorar contra la infantería o con equipo táctico para deshacerse de las minas. Sin embargo, luego de un rato de juego, la lista de unidades se siente algo limitada. Realmente, con un par de horas de juego, se puede probar todas las unidades disponibles. Quizá los desarrolladores tengan planeado contenido adicional más adelante en forma de DLCs, pero por ahora se quedan cortos. Un ejercicio de leones mandado por un ciervo Ahora toca hablar del lado no tan positivo del juego y esa es la inteligencia artificial. Con tantas mecánicas de captura de objetivos en el mapa, coberturas, personalización en las unidades y órdenes, la computadora parece no aprovechar nada en absoluto. A veces, las unidades enemigas simplemente se abalanzan directamente a las posiciones reforzadas del jugador. Otras veces, por ejemplo, cuando una misión es del tipo aguantar la posición, el enemigo simplemente no manda tropas. Un error que podría solucionarse con un parche posterior, pero por ahora permanece. El mapa táctico de la campaña de Italia tampoco se salva. La interfaz se siente algo tosca y no es nada intuitiva. Un jugador no familiarizado con la estrategia por turnos como los veteranos de Company of Heroes tendrán problemas para dominarla. No obstante, se entiende hasta cierto punto esta falla de parte de los desarrolladores, pues son unas mecánicas con las cuales no estaban acostumbrados a trabajar. Aún así, se agradece bastante el intento de innovación en la experiencia del juego final y tampoco es completamente injugable. La calificación es de 8.0 Company of Heroes 3 se alza como una experiencia de juego de estrategia completa y medianamente sólida. Después de 10 años desde el último título de la saga, se siente como si pudieron haber renovado más las mecánicas del juego. Además, las nuevas mecánicas, aunque suenan bien en la teoría, a la hora de la ejecución no resultan igual. Definitivamente este juego es mejor que nada u otros 10 años sin un nuevo juego, pero tampoco es una revolución al género de estrategia. El juego del año 2022 ha sido un éxito con las críticas y los jugadores. Esto se debe a que Elden Ring ha logrado vender más de 20 millones de unidades en todo el mundo. Desde su lanzamiento el 25 de febrero de 2022, Elden Ring sigue suscitando teorías y debates a medida de que los Tarnished de todo el mundo exploran las tierras intermedias, uniendo personajes y acontecimientos para revelar una historia profunda y misteriosa. Una combinación ganadora. Desde que fue anunciado Elden Ring, todo parecía apuntar para el éxito. Desde la dupla de desarrolladores de Bandai Namco y From Software, hasta la dupla de grandes mentes que crearon el mundo de Elden Ring. La colaboración entre Hideata Miyazaki y George R. R. Martin ayudaron a crear un mundo único y memorable. El juego Souls más vendido de todos los tiempos. Con sus 20 millones de copias vendidas, Elden Ring ha logrado vender el doble de copias que Dark Souls 3 y más unidades que Dark Souls, Dark Souls 2, Sekiro's Shadows Die Twice y Bloodborne Combinados. Parece que el género de Souls solo ha crecido en popularidad en los últimos años, y Elden Ring es una clara muestra de esto. Si aún no sabes si vale la pena Elden Ring, te invitamos a leer o ver nuestra reseña del título aquí en el canal de Indigo Geek. Y ya estás recargado con los bits de información de hoy. Te recordamos que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba Indigo Geek MX. No olvides dejar tu comentario usando el hashtag Indigo Geek. Por último, te invitamos a ver todos nuestros streams de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde en Facebook, YouTube y Twitch. ¡Nos vemos!